Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy Lunes 22 de marzo, son las 17.42 Recuerden visitar, además de ver nuestros vídeos, recuerden visitar SerenityMarkets.com Estamos informando desde las 8 de la mañana hasta pasadas las 10 de la noche, hora española Todos los días, incluidos fines de semana Bueno, pues sesión bastante movida, pero muy dispara a nivel de bolsas la que hemos tenido hoy En Europa, por ejemplo, pues cada uno ha tenido un cierre diferente El Stoxx 600, que al final es el mercado amplio europeo, sube 0,21% Pero el Eurostoxx 50 baja 0,29% O el DAX está plano, o bien el IBEX está bajando mucho El 1,80%, nada menos Ahora veremos las causas Bueno, las vemos ya Pero antes, pues vemos que en Estados Unidos estamos exactamente igual Muchas rotaciones otra vez El SP500 sube con ganas 0,88% Ya está otra vez acercándose la resistencia 3.950 Pero el Nasdaq vuela Más 2,33% Y sin embargo, el Russell 2000 De pequeñas compañías Pues baja 0,96% ¿Cómo está el mercado amplio? ¿Cómo está el RSP500 De igual ponderación? Pues miren, está bajando el 0,02% 0,02% de bajada Es decir, toda la subida íntegra que estamos viendo del SP500 Viene por la distorsión que le crean las grandes tecnológicas Que hoy están teniendo un buen día Así que está saliendo dinero del mercado amplio Y volviendo a la tecnología No estamos viendo una subida real en el día de hoy Estamos viendo simplemente una rotación Insisto, muy engañoso El que esté subiendo el SP500 es el 0,92% No deja de ser el índice más famoso Lo miramos y nos hacemos la idea que no es RSP, índice de igual ponderación ETF que lo replica 0 Ahora mismo Está a 0, repitiendo cardio Bien, nos habíamos quedado en el IBEX ¿Qué le pasa al IBEX? Bueno, pues el IBEX Lo que le ha pasado es que BBVA Pues hoy ha tenido Vale Que el BBVA ha tenido hoy Pues un susto bastante importante Vamos a Aquí lo tenemos Pues fíjense Un valor como este Con lo que pesa en el IBEX Menos 6,82% Ahora mismo O sea, ha ido directo A la media de 50% Y la está intentando rebasar ¿Qué le ha pasado al Banco Bilbao Vizcaya? Pues que Turquía El amigo Erdogan Pues ha vuelto a montar Un jaleo tremendo Ha vuelto a montar Otra crisis financiera Tras destituir Este fin de semana Al gobernador De su banco central Él es como Parece Él debe creer Que es un presidente De un equipo de fútbol Que se carga a entrenadores Porque ya lleva En dos años Este es el cuarto gobernador Si no me equivoco Que pone El que ha puesto hoy No le gustó El hecho de que El gobernador cesado El viernes Pues Subiera los tipos de interés Según el Más de la cuenta Y la independencia Del banco central Turco Pues ya se ve Si no le gusta Lo que haces Al señor Erdogan Pues te tira a la calle Como si fuera el entrenador De un equipo de fútbol Y busca otro Bueno Pues esto no le ha gustado Al mercado Está dando una imagen Evidentemente De falta De credibilidad Económica De Ser un poco República bananera Y El desplome De todos los activos Turcos Pues ha sido espectacular La bolsa turca Ha cerrado Con una caída Del 9,8% Nada menos Peor día Desde el año 2013 La rentabilidad De los bonos turcos Se han ido Al 19% 19% Y lo peor Es que los Credit default swaps Que ya saben Que es un derivado Que lo que hace es Representar La prima de riesgo Que hay que pagar Por cubrir Una cartera estándar De 10 millones De dólares En En Bonos turcos Emitidos en moneda local El equivalente ¿No? En moneda local Bueno pues los Credit default swap Han tenido la mayor subida De la historia En una jornada Con lo cual pues Empiezan a A ver Temores incluso A un default No creo que se llegue a tanto Pero temores hay Como BBVA Es ahora mismo El banco europeo Más expuesto A Turquía Con bastante diferencia Pues le ha castigado El mercado Muy severamente Como ya ha pasado En otras ocasiones Con estas crisis Recurrentes Que aparecen En Turquía Evidentemente Si BBVA Pues Pesa lo que pesa En el IBEX Pues imaginen Como ha contagiado A todo su sector Y de ahí El menos 1,80% También Ha contagiado Al sectorial europeo Que ha caído Un 1,12% Y ha sido Después de materiales básicos El peor del día Materiales básicos Está con problemas Porque el cobre Que es el que manda Un poco En los metales Industriales Pues ha subido mucho Y está corrigiendo Aquí está el futuro Del cobre Tras una subida Muy fuerte Pues ahora lleva Una larga temporada Desde finales De febrero Donde no termina De levantar cabeza Está formando una figura Bastante interesante Es un triángulo ascendente Vamos a ver Por donde se rompe La directriz De abajo Está un poquito confusa Pero bueno Se puede ver Y aquí hay una línea horizontal Que está uniendo Todos los máximos Sucesivos Ya saben que Las rupturas De triángulos Nunca son pacíficas Son siempre Rupturas muy violentas Así que Bueno pues tenemos Que esperar Una ruptura Violenta Si rompe por arriba Debería irse a máximos Y si rompe por abajo Como mínimo Lo normal es que se vaya A buscar la media De 50 que la tiene aquí De momento La tendencia de fondo Es alcista Pero en esta fase correctiva Pues estamos teniendo Bastantes malos días Del sectorial De materiales básicos Y de casi todos Los ETFs Que replican Materias primas Nosotros tenemos Algunos Y últimamente Están flojeras Además Suelen tener energía El petróleo Tiene muchos problemas Por el temor A que baje La demanda En Europa Y en fin No están siendo buenos días Para el sectorial De materiales básicos Que no obstante Todo el mundo Continúa en tendencia alcista El cobre tiene mucho poder De atracción Sobre el resto de metales Y el oro Pues está bajista Tampoco ayuda Mucho precisamente Entonces De ahí que El sector de materiales básicos Sea el segundo El primero El peor Y banco Sea el segundo Tenemos a cuidados De la salud Con un buen día Con una subida Del 1,10% Las utilities Están planas A pesar de que La gran segunda Noticia del día No la más importante Pero sí la segunda Más importante Nos llega desde El bono americano Que está con la rentabilidad Muchísimo más calmada Está alrededor del 1,67% 1,68% A estas horas Por lo tanto Las cotizaciones Están subiendo Las rentabilidades Están bajando Ha contagiado Al bono alemán También Y esto pues Debería ayudar más A las utilities De lo que está haciendo Pero bueno Por lo menos Han quedado Planas Esta noticia De la calma En el mercado De bonos Es la que está Propulsando Al tremendamente Sensible Nasdaq A la tecnología En general Que es Tremendamente sensible A las rentabilidades De los bonos Pues por eso Está subiendo El Nasdaq El 2,33% O el sector Tecnológico europeo Pues está ganando El 1,78% Que tampoco está Nada mal Y todo viene de ahí ¿Motivos de que Esté corrigiendo El bono? Pues no se sabe Muy bien Hay quien dice Que porque hay compras De bonos Actuando como valor Refugio por la crisis De Turquía Bueno Es posible que algo Haya habido Pero no creo yo Que sea la cosa Para tanto También Y quien opina Que después de que Se conoció ya La noticia De que no iban A prorrogar La SLR Pues se ha Provocado aquello De compra con el rumor Y vende con la noticia Que en este caso Sería al revés Vende o ponte corto Con el rumor Y compra Con la noticia Y en cualquier caso Pues es que Estábamos con unos bonos Que como hemos analizado En los vídeos Del fin de semana Se encontraban Con una sobreventa Extrema Hace un rato He puesto en la web También un Un gráfico De la web De Sentiment Trader En el cual se veía Pues que esta sobreventa Pues es realmente Espectacular Así que Tampoco tire nada de raro Que los bonos Estén rebotando con fuerza El bono americano A 10 años Sube 0,26 Bajando rentabilidades Y el bono americano A 30 años Que está Más sobrevendido Aún que el de 10 años Que ya es decir Pues está subiendo 0,81% Quiere decir esto Que ya se haya pasado El peligro Pues evidentemente No Sigue existiendo peligro De que pueda acabar En algún momento En este bono Pues en el 2% De momento Lo que está claro Es que la reactividad Que tiene el Nasdaq Respecto a los movimientos De los bonos Pues es espectacular Tercera gran noticia Tercera gran noticia Del día En este caso Es una noticia Sectorial La fortaleza Del sector De automoción Impresionante Más 1,91% En un día Que no ha sido Demasiado brillante Quitada la tecnología El resto de sectores Bueno Cuidados de salud Servicios financieros Pero el resto no ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando Es que Los fabricantes alemanes Especialmente Volkswagen Que ahora mismo Es el valor más grande De la bolsa alemana Por las subidas Que está teniendo Pues están apostando Por el coche eléctrico Y este mercado Que impulsó A Tesla Hasta unos niveles De locura Y hoy Está subiendo mucho Antes de ver El gráfico de Volkswagen Vamos a ver el de Tesla Porque también viene al caso Para el análisis de hoy Miren como está subiendo Tesla Tesla gana El 6,15% Por unos motivos Un tanto peregrinos Porque La representante Del fondo ARK Que como saben Tiene una gran parte Del fondo Invertido en Tesla Pues ha dicho Que Tesla Se va a 3.000 Bueno A 3.000 O a 10.000 O a 7 millones Si es que Ya puestos Bueno Pero el caso es Que ha movido mercado Ha dicho eso De que Tesla Se va a 3.000 Y está subiendo Tesla El 6,28% Así que En un día Donde la tecnología Ya estaba animada Por esa Correlación Que tiene tremenda Con los rendimientos De los bonos Que hoy están más tranquilos Pues esto de Tesla Le ha dado el impulso fuerte Y también ayuda Claro Al Al S&P 500 Que Tesla Ya desde hace algún tiempo Pues está en el S&P 500 Pero no solo La subida La tenemos ahí Estábamos hablando Del sector Automovilístico Europeo Y ahora Pues miren A Volkswagen Otra vez Ha vuelto a subir El 14,68% Realmente Impresionante El subidón Que lleva Volkswagen Que está pues prácticamente Más que duplicando Bastante más que duplicando La cotización que tenía A principio de año Está subiendo Pues vamos a decirlo exacto A la cotización actual De 321 Pues lleva Un Un 92,90% A menos Y ha llegado a subir En estos días Pues Un 117% Esto está convulsionando Al mercado Volkswagen Apuesta por el coche eléctrico Y lo que ven los operadores Es que es una potencia Mundial Y que es capaz De plantarle cara a Tesla Y a quien haga falta Entonces claro Tesla está a 600 y pico dólares Volkswagen Está a 300 y pico euros La diferencia sigue siendo muy grande Es un caballo más Menos arriesgado Para apostar Así que pues nada Está contagiando su sector Y toda esta apuesta Por el coche eléctrico Que están haciendo Los fabricantes alemanes Y europeos en general Pues les están beneficiando mucho Hemos puesto Un Un artículo En portada Donde Se analiza un poco Pues toda esta tendencia Del sector automovilístico europeo Que es francamente Muy interesante Y Viendo lo que ha pasado Con Tesla En meses Y en años anteriores Pues no se podría descartar Que este sectorial Siga On fire Como se suele decir Ponemos en un gráfico De semanas Vemos que se acerca A una resistencia Bastante Interesante Por no decir Muy difícil Es una resistencia De años Que tienen En el entorno 690 Si están buscando Un buen nivel Para tomar beneficios Si han tenido la suerte De estar dentro De este sector Pues aquí lo tienen Un nivel excelente Para dejarlo Que recargue las pilas Y volver a entrar Desde más abajo Me da la sensación Que esta subida Del sector de automoción Europeo Puede ir para largo Y evidentemente Pues es una bendición Para los Índices Europeos Que tienen mucho peso Del sector de automoción Hay que recordar Que el IBEX No tiene prácticamente Nada De peso En este aspecto Bueno Pues aquí hemos visto Las claves más importantes Del día Como ven Son claves De bastante peso Y que han movido Mucho mercado Esta rotación Que estamos viendo De unos sectores A otros Y un sector Que no tengo puesto aquí Pero que hoy Lo está pasando mal Es el sector De viajes Y turismo En Europa Que está haciendo De lastre También En Índices Como el IBEX Que no solo Está perjudicado Por los bancos Sino también Por el sector De viajes Y turismo ¿Qué pasa? Pues Que en Europa Vamos de cabeza A la cuarta ola Del virus Posiblemente En otros sitios También Pero aquí vamos Muy rápidamente Alemania está fatal Francia está fatal Hoy han confirmado El confinamiento De tres cuartas partes De Francia Un mes Alemania está a punto De hacer lo propio Italia ya lo ha hecho Otros países Están con muchos Problemas Y ante esa tesitura Y con la lentitud Desesperante De las vacunaciones Y con la falta De seriedad De las farmacéuticas Que no aportan Vacunas Y con los líos De AstraZeneca Que todos los días Está en portada De la prensa Para bien o para mal Es que parece Que no hay otra vacuna En el universo Nada más que esa Porque ocupa El 80% De los titulares Para el resto De las vacunas El resto Del 20% Bueno pues Con todo esto unido Vamos muy lentos Y el virus Pues desgraciadamente Con esas nuevas Variantes Más contagiosas Pues parece Que está volviendo A hacer mucho daño Al final Hoy el propio Bundesbank En su informe Mensual En su informe Mensual Ha dicho Que Espera una fuerte Contracción Del producto interior Bruto Alemán En el primer trimestre Y estos ya saben Que son de la cáscara amarga Si lo dicen Es que es verdad Yo me pregunto Si todas las proyecciones Que estamos descontando Todas las cosas Que estamos haciendo Si no vuelven a estar Demasiado exageradas Al menos en Europa Visto esto Y visto que vamos Otra vez A más confinamientos Y aquí en España Pues no tardaremos mucho Porque Al virus No hay quien le pare Una vez que empieza Por un país importante Pues no tardamos mucho Los demás En acabar Pues Todo es igual Así que Esto es lo que hay Y esto ha castigado Bastante al sector De viajes Y de turismo Por lo demás Desde el punto de vista Técnico El DAX Pues sigue teniendo Vía libre Hasta la zona 14.800 Que sería El objetivo Del hombro cabeza Amor invertido Que es la figura Predominante Que tiene ahora Incluso podría llegar A 15.000 Sin ningún problema Y en el SP500 Pues ya saben Este sigue teniendo Los mismos niveles Desde hace mucho Tiene Una fortísima resistencia Que ya se vuelve a acercar Entre el 3.950 Y el 4.000 Muy difícil de pasar Y soporte Se lo vamos a dejar En la media De 50 En el gráfico diario En los 3.850 puntos No parece fácil Recuerden Que pueden empezar Los rebalanceos De fin de trimestre En cualquier momento Que también Puede entrar mucho dinero De los cheques De los Robinhood Pueden ser unos días De bastante movimiento Arriba y abajo Y también recuerden Que ya ha pasado El vencimiento De derivados Por lo cual La cara que presente El mercado Pues seguramente Será la buena Estamos muy atentos A ver cómo cierran Hoy los mercados Oscuros Y el MOC Porque en ambos Indicadores Hemos tenido Muy fuertes compras En el último día Esto puede ser Muy interesante Y Desde el punto de vista Del indicador Mundo Hedge Fund Que aún no me ha dado tiempo Ponerlo en la web Ya les anticipo Que a cierre del viernes Este sí que no ha cambiado Y sigue con Las grandes manos fuertes Neutrales Exactamente En el mismo lugar Desde el día Exactamente Porque lo he mirado 22 de febrero Ese día entraron En neutrales No pasaron A saldo neto Vendedor En toda la caída Y no han pasado A saldo neto Comprador En la subida Ni tampoco Harán hecho nada En esta corrección Nada más Espero que estos datos Les hayan sido De alguna utilidad Muchas gracias Y nos vemos mañana En el vídeo De apertura